En otras informaciones, el destacado dirigente político y luchador social Alí Rodríguez Araque falleció este lunes. En Alí Rodríguez encontramos experiencia, honestidad y compromiso. Alí Rodríguez Araque, nacido en el estado de Mérida el 9 de septiembre del año 1937. Fue un político, abogado y diplomático venezolano, egresado de la Universidad Central de Venezuela de Caracas en 1961. Alí Rodríguez es un gran luchador que en su momento soportó persecuciones por razones políticas y siempre mantuvo un compromiso firme y militante con la lucha por la emancipación de los pueblos de nuestra América. Escribió obras acerca del sector energético y además se desempeñó como secretario general de la UNASUR en el periodo 2012-2014. Realizó estudios de economía especializándose en materia petrolera y fue presidente de PDVSA. Hay un alto grado de conciencia patriótica en nuestras fuerzas y la primera tarea es agrupar fuertemente esas fuerzas que existen en PDVSA. Fue ministro de Energía Eléctrica de la República Bolivariana de Venezuela, antiguo líder guerrillero comunista. Ocupó diversos cargos en el gobierno del presidente Hugo Chávez. Chávez recuperó la dignidad del país, que debe ser venezolano. Ahorita es un orgullo ser venezolano, que además sea un país que recuperó completamente su independencia. Además fue ministro para Energía y Minas, Petróleo, canciller en Ministerio de Relaciones Exteriores, ministro para Economía y Finanzas, secretario general de la OPEC y embajador de Venezuela en Cuba. Querido compañero, de tantas luchas compartidas y que aún desde lejos seguimos compartiendo. Y arriba tenemos a un gran compañero de nuestro comandante Hugo Chávez, leal, bueno, yo diría que es el campeón mundial de la lealtad revolucionaria a la memoria de nuestro comandante Chávez, el comandante Fausto, Alí Rodríguez Araque, embajador ante la República de Cuba. También está en este, Alí danos un saludo, bienvenido, querido hermano, camarada. Gracias por toda tu firmeza, toda tu voluntad, todas tus orientaciones. Me llegan tus carcas permanentemente con tus consejos. Hoy, a sus 81 años, el pueblo venezolano lo despide con honor y gloria. Paz a su alma. Baker Díaz, La Noticia. Eres un grande, Alí, esa es la palabra del presidente de la República, Nicolás Mauro Moros. Así nosotros también, desde Venezolana de Televisión, le enviamos un mensaje de condolencia a familiares, amigos, por la pérdida de Alí Rodríguez Araque, diplomático, político, líder revolucionario. Sin duda, un gran revolucionario que siempre estuvo al lado de las políticas sociales del comandante supremo Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Desde acá, desde la familia venezolana de Televisión, le enviamos un mensaje de aliento, de esperanza a sus amigos y familiares.